Hola que tal chicas chicos, estamos acá en Pompeya Sur número 80, en la sede, la cual hoy día nos va a vergar para hacer este evento a beneficio, así que tenemos muchas sorpresas, acá comienza, va, la comienza, va, la roma. ¡Vamos! 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 No estoy enfocando abajo, estos son los que ustedes no ven chiquillos. No, 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 de verdad que no, de verdad que hay muchas cosas que no voy a cortar. Chica, espera, calmate, estoy cansado, debe hacerlo corto después. Ya, ve. Yo con niño. Chica, espera, calmate, estoy cansado, debe hacerlo corto después. Ya, ve. Yo con niño. Muerto. Más que tú, 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 más a ver, va. No, más. Más que tú, 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 más a ver, va. No, más. Más que alguno, no, otro, otro, otro. Chiquilla, no, por qué, pero por qué no. Chiquilla, eh. Mira, se parece como a la, ¿cómo se llama esta chiquilla? A Irina Barriento. A Irina Barriento, ya. ¡Acción! Hola chicas, mi nombre es Cristina, es Elito del Valle. Aquí lleno a otra vez, simplemente lo que son emotionarras de preñigo, aparecen en cilleros de 分 precisely here. Amigo aves mi declaración. Vamos a partir de acá, ¿vale? Bueno, esto es el backstage, acá en Camarines, lo dejo para que palabren, jueguen todo el agua, yo me tengo que ir abajo a probar audio, que es otra boca. Que estén bien, ya, después siguen. Chao.